No nos lo dicen, tenemos que investigarlo por nuestro remedio. Temas de suma importancia en lo concerniente a la depuración de la Policía de Honduras fueron abordados durante una reunión sostenida días atrás por la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, con autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia. La rectora Castellanos se refiere a los puntos tratados durante el mencionado encuentro. Nosotros nos han hecho una presentación técnica de lo que están haciendo. Nosotros les hicimos varias preguntas, específicamente algunas preocupaciones que tenemos y tienen que ver con cuatro grupos de problemas. Uno es la reserva de información que ellos pidieron al Instituto de Acceso a la Información Pública. Esa es una preocupación que tenemos. Otro núcleo de problemas tiene que ver con los policías que fueron suspendidos en el mes de diciembre, que son 54, los policías que fueron suspendidas cuando asumió el cargo el nuevo director, el general Bonilla. ¿Cuál ha sido el destino de la investigación de estos casos? Porque en algunos ya van ocho meses y si llegan al año y no hay procesos incoados, ni hay elementos que sustenten su separación, ellos pueden volver a reintegrarse. Además, se exteriorizó ante las autoridades de la DIEC la preocupación por la falta de investigación patrimonial a los agentes de seguridad y porque no se está investigando a los policías involucrados en hechos criminales, como el acontecido a finales del año anterior, cuando fueron asesinados los jóvenes universitarios Alejandro Vargas Castellanos y Carlos Pineda. En el caso de Aurora Pineda, en el caso de Julieta Castellanos, en el caso de Hilda Caldera, nosotros queremos saber las investigaciones que están haciendo y de otros casos más que nos llegan información de policías que están vinculados a denuncias de crímenes que siguen sucediendo. Entonces, eso es lo que hemos venido a plantear esta tarde. Según la rectora Castellanos y representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia, la depuración de la Policía Nacional avanza a paso lento, por lo que la sociedad exige al Estado acciones concretas para sanear la institución responsable de la seguridad ciudadana. Jorge Ramos Lozano, UTV